Hola, buenas tardes queridos atléticos. Aquí estamos de nuevo para hacer un nuevo sorteo. Tres semanas después del último sorteo en el que hemos determinado los grupos, pues hoy tenemos un empate en el grupo entre el equipo de meniscos, rotos y el equipo de atlético profesores. Y por eso necesitamos un sorteo extra para determinar quién sigue adelante hacia los octavos en ese grupo D que ha sido tan, tan emocionante y por eso vamos a hacer un sorteo que es un poco diferente de lo que habéis visto últimamente. Para hacer un desempate, claro, se necesita una tanda de penaltis. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con estas cartas. Como vais a ver, tenemos aquí en esta mesa muchas cartas. Tenemos 10 cartas de copas y 10 cartas de oro. Y aparte de eso tenemos otras cartas de espada. Un total de 10 cartas de espada que vamos a distribuir, 5 para cada equipo. ¿Qué significa todo eso? Voy a barajar las cartas. Voy a mezclar las 5 cartas de espada con las 10 de copa y las otras 5 de espada con las 10 de oro. Lo voy a hacer ahora mismo. 5 cartas de espada, las voy a mezclar con las 10 de copas. Las copas representan los goles que va a marcar el equipo de meniscos en esta tanda de penaltis. Las 10 cartas de oro representan los goles que marca el equipo de profesores en esta tanda de penaltis. Cada equipo va a chutar 5 veces. Y las espadas representan los fallos que han cometido en esta tanda de penaltis. Así que vamos a mezclar muy bien todas estas cartas y vamos a tirar 5 veces a portería. Y vamos a ver si marcan o no marcan. Como en el mundial, como en la champions, así lo vamos a hacer. Aquí está la baraja de profesores. Y aquí está la baraja de meniscos rotos. Y va a empezar a chutar el equipo de meniscos rotos. Pues bueno, vamos a empezar. Va a chutar el equipo de meniscos rotos. Y es... Un gol. 1 a 0 para el equipo de meniscos rotos. Ahora, la primera carta para profesores. Y es... Un gol. Un gol para profesores. Cada equipo ha marcado un gol. 1 a 1. Ya sé que os vais a apañar nerviosos cuando aparezca la primera espada. Vamos a ver si aparece ahora. Yo creo que la mezcla está bien, ¿no? 10 goles y 5 fallos mezclados. Es más o menos lo que tenemos en una tanda. La segunda carta para meniscos es una espada. Por lo que meniscos ha fallado el segundo tiro a penaltis. El segundo tiro para profesores. Es un oro. Gol para profesores. Golazo. Porque es el 10 de oros. Por lo que profesores ha marcado 2 y meniscos ha marcado 1 y ha fallado 1. Quedan 3 cartas. Espadas. Otro fallo para meniscos. Otro fallo de 3 intentos ha marcado solamente 1 meniscos. Y el equipo de profesores. Espadas. El primer fallo para el equipo de profesores. Por lo cual tenemos un gol marcado por meniscos y 2 por profesores. Han sido 3 intentos. El cuarto intento. Otra espada. Para meniscos. Otra espada. El tercer fallo. Por lo cual, si ahora a profesores le sale un oro, avanza profesores. Porque tiene entonces 3 goles y meniscos solamente tiene 1 gol. Si sale oro, gana profesores. Y lo que sale es espada. Otro fallo. Bueno, tenemos ahora, por parte de profesores, 2 goles y 2 fallos. Por parte de meniscos, 1 gol y 3 fallos. Lo que significa que ahora, en el quinto intento, tiene que marcar meniscos 1 gol. Tiene que salir la copa para empatar. Y lo que sale es una copa, empata el equipo de meniscos. Pero, ahora profesores tiene su quinto intento. Si ahora sale oro, profesores, avanza a la siguiente ronda. Si sale espadas, estamos empatados. ¿Qué va a salir? Sale espadas. Sale espadas. Es increíble. Tenemos un empate a 2 después de 5 intentos. Tom, acércate por favor. Acércate una vez más. Zag nomás kurz si es normal, dice que está, porque tenemos que ir a la fe. Solamente para que veáis otra vez. Meniscos tiene 2 copas. Una aquí y otra aquí. Y 3 fallos. Y profesores, han marcado los primeros 2 y 3 fallos. ¿Es algo así? Por lo cual, tenemos empate. Y ahora tenemos que ir a la muerte súbita. Ahora vamos a ir a lo que vamos a ir, pero ya no vamos a ir. Bueno. Increíble. ¡Qué increíble! ¡Qué drama! Increíble. Bueno, esta copa no deja nada que desear. Bueno. La muerte súbita. Chuta primero, menisco. Si sale copa, es un gol. Y sale copa. Gol para meniscos rotos. Gol para meniscos rotos. Ventaja. Ahora a profesores le tiene que salir oro. Como no le salga oro, profesores, está fuera. ¿Y qué sale? Oro. Sigue el empate. Es que vaya. Sigue el empate. Chuta meniscos. Ahora por lo cual, ya hemos sacado 6 cartas. De un total de 15 por cada equipo. Quedan 9 cartas. Ya hemos sacado 3 espadas. Por lo cual, en las 9 cartas hay 2 espadas. Meniscos necesita una copa. Meniscos necesita una copa. Y sale copa. Ventaja para meniscos. Ventaja para meniscos que acaba de marcar un gol. Ahora profesores necesita oro. Ahora profesores, necesita oro. Profesores, necesita oro. Y es oro. Sigue el empate. Tenemos todavía 2 espadas en cada 8 cartas que nos quedan. Chuta meniscos. Chuta meniscos. ¿Qué va a ocurrir con meniscos? Sale la copa. Sale copa. Sale copa para meniscos. Ventaja para meniscos. Y ahora chuta profesores. ¿Qué va a hacer profesores? Profesores necesita oro. Y aquí tiene el oro. Estaba a dormir pelando. Bueno, bueno. Qué drama, ¿eh? Necesito algo para beber. Necesito... Bueno, luego más tarde. Luego más tarde. Qué dramático, ¿eh? Esto tiene más emoción que lo que está ocurriendo en Egipto. Bueno. Vamos con otro chutz. Otra muerte súbita para meniscos. Necesita copa. Meniscos. Y le sale espada a menisco. Lo que significa que menisco ha fallado su intento. Si ahora profesores marca un gol con su oro, profesores está en la siguiente ronda. Sacamos la carta. Y es espada. Es espada. Es increíble. Habéis fallado los dos. Bueno. Os aseguro que todo esto es legal. Os aseguro que todo esto es legal. Que nada aquí ha sido infiltrado ni nada por la FIFA. Todo es normal, ¿eh? Tanda de penaltis. Sigue la tanda de penaltis. Le toca menisco. Le toca menisco. Va a chutar meniscos rotos. Y le sale copa. Gol para meniscos rotos. Esto es increíble. Ahora profesores necesita oro para empatar. Necesita oro, profesores. Y le sale espadas. Por lo cual falla profesores. Falla atlético profesores. Y eso quiere decir que meniscos rotos ha avanzado a la siguiente ronda. Increíble. Qué emoción. Pero, ¿qué se va a hacer? Vamos a abrir las cartas que le quedan a menisco para demostrar que quedaban cuatro copas y una espada. Y a profesores, si todo ha ido bien, no le quedaba ninguna espada. Todos son oros. Por lo cual, repito que meniscos está en la siguiente ronda y profesores, lamento mucho, ha dejado de participar en este torneo. Esto es todo por hoy. Vaya emoción. No me lo esperaba tan emocionante, pero ¿qué se va a hacer? Espero que sigáis disfrutando de este torneo y hasta la próxima. Y no olvidéis que en la siguiente ronda, a partir de la siguiente ronda, jugamos con regla de copas. Así que puede haber tanda de penaltis virtual, no real como aquí. Venga, un abrazo.